Hola, ¿cómo están amigos de Enterados? Mi nombre es Emilio Montero y soy actor, director y productor de este espectáculo Maestra Vida por primera vez en Lima en versión orquestal. Maestra Vida del maestro de la salsa Rubén Blades nos acompaña por primera vez en 10 únicas funciones en el Gran Auditorio del Colegio La Salle en Breña, Avenida Arica 601. Del jueves 18 al 28 de octubre, de jueves a sábado a las 8 y los domingos a las 4 y a las 8. Maestra Vida ha sido un sueño recurrente en mí desde niño, escuchaba el disco, mi papá me lo ponía y siempre imaginaba en mis sueños de niño cómo sería este mundo imaginario, esta Latinoamérica ideal. Y pasaron los años, me convertí en actor, me convertí en director y siempre estuve al tanto, pendiente, primero de la carrera del maestro Blades, pero yo soy particularmente salcero y que se confabulen los astros, las estrellas y los grandes amigos que tengo para poder hacer este espectáculo. Y así se ha hecho, es un espectáculo de amigos, la pasamos muy bien, Ernesto, Evelyn, Cielo son amigos míos y por eso se ha dado esta gran comunión de talento y sobre todo de buena música y buena salsa. Maestra Vida, cámara, te da, te quita, te quita y te da, Maestra Vida, cámara. Eso, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de Enterados.p? Soy Gabriel Gil, soy bueno, uno de los actores del gran musical, de la gran ópera de Rubén Blades, Maestra Vida. Estamos aquí presentándonos en el teatro del colegio La Salle. Yo hago dos personajes, así, bien chéveres. Carmelo, digamos que es como que el güerito del barrio, ¿no? El mero mero, así como que se lleva las flaquitas y todo, pero al final se templa. ¿De quién? De Manuela Pérez, interpretado por la hermosísima Cielo Torres. Y luego pasa toda esa historia, ¿no? Pasa algo que no les voy a decir. Y paso a hacer Ramiro, o sea, yo hago de mi padre y de mi propio hijo. Así que, y luego Ramiro como tiene una carga, ¿no? Un poco más fuerte en su vida. Y ahí termina en la gran canción de Maestra Vida. No les voy a contar más para que vengan, pues no seas sapo, no seas sapo. Entonces estoy viendo, ya. Tienes que venir, pues, del 18 al 28 de octubre en el teatro del colegio La Salle. Aquí en Breña, Arica 691. Las entradas están en Join us y en Teletickets de jueves a domingo. Jueves a sábados a las 8 de la noche, domingos a las 4 y a las 8. Así que vengan, vengan. La historia es la misma de todo el barrio. Por eso, como siempre, la música no es más que un perfección. ¿Cuántas manos cree que tengo yo? ¡Ey! Rafael, tú debes ser el amigo de Galito Alito. Dos Dike Quiñones. No, ¿qué? Rafael. ¿Qué tal? Te reconocí porque me dijo que te parecías al último perro. O sea, bueno, ¿qué te traen por acá, muchachos? Sí, gracias a ustedes. Hola, soy Evelyn Ortiz y quiero invitarlos aquí al teatro del colegio La Salle. Vamos a poner la obra Maestra Vida, es la ópera salsa que hizo Rubén Blades y que ahora está dirigida por Emilio Montero con la producción de Danao Producciones. A ver, la gente tiene que venir a ver Maestra Vida porque si bien es una obra que está ambientada en los años 50, calculo que en sí como pieza musical debe tener alrededor de 30 años y en realidad es un tema actual siempre, ¿no? Habla de los políticos y ahora que estamos pasando esta crisis política aquí en el Perú, cae perfecto escuchar las canciones de Rubén, ¿no? Rubén, no era una mujer tan bella que cuando caminaba hasta el sexto en separado. Pensé que el tiempo se detenía. En este barrio todos nos conocíamos. Esto era una gran sala. Donde a todos les decíamos. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Bimentel. El día de hoy quiero hablarles de Maestra Vida, que es el musical que estamos presentando en el teatro del Colegio La Salle. Es un espectáculo con 50 artistas en escena, músicos en vivo, con las actuaciones de mi compañera Evelin Gortiz, Cielo Torres, Gabriel Gil, y sobre todo la posibilidad de acercar la ópera salsa de Rubén Bláez a todo el Perú. Se presenta por primera vez como músicos en vivo. ¿Por qué la gente debería ver Maestra Vida? Porque la vida nos da lecciones y esta es una lección que podemos compartir en familia. Nos cuenta diversos espacios. La vida de un mundo imaginario, pero al mismo tiempo tan real y la música solo es un pretexto. Hola, soy Cielo Torres y mi personaje es Manuela en Maestra Vida, el musical, una ópera de Rubén Bláez que no puedes perderte en el teatro del Colegio La Salle. Tienen que venir a ver Maestra Vida porque realmente es una historia que los va a cautivar. No solamente habla de amor o de Manuel y Carmelo, habla de una realidad social, una realidad política, que día a día la vivimos incluso en nuestro país. Así que está muy interesante poder apreciarla de esta forma. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Gracias por ver!